¡Ey! ¿Alguna vez has visto una mesa que vuela? Nosotros tampoco, pero de momento tenemos una mesa con alas. Así que descubre conmigo sus posibilidades y deja volar tu imaginación. En realidad, se trata de una mesa con tres cajones, pero como es abatible podrás adaptarla a cualquier espacio y transportarla fácilmente. Extiende una de sus alas y tendrás una mesa perfecta para el día a día sin que te ocupe mucho espacio. Ábre las dos y tu mesa recibirá con los brazos abiertos a cualquier plan que se forme a su alrededor. Si por lo que sea lo que no te encaja es el color abedul, ve a por el blanco y a seguir volando. Seguro que te están viniendo un montón de ideas para utilizar esta mesa. ¿Me lo cuentas en comentarios?